El Rey Shakir El partido está igualado Ha llegado la hora de definir esto por penales Seré como una pantera porteando Mira y aprende Este disparo no podrás ni verlo Neyati, no hagas trampa Mis ojos vagan solo por ahí, Ramzi ¡Lo atajé! Miraste mis manos, eso no es justo ¡Oh, oh! ¡La atajé! ¡La atajé! Shakir, hijo, cierra los ojos de Neyati Así no me hará trampa ¿Quién apagó las luces? Papá, esto no funcionará, él no puede ver nada Sí, es verdad Mejor me muevo a un lado donde no pueda verme Dime, ¿aún ves mis manos? Así es ¿Y ahora? También Por todos los cielos, no mires No estoy mirando, solo analizo ¿Y qué tal ahora? No, no puedo ver Bien, cobraré el penalti De acuerdo ¡Ay, sí! ¡Hurra! ¡La atajé de nuevo! ¡Oh, no problemas! Si mamá está corriendo con una sirena en la cabeza Solo significa que vamos a tener invitados ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Limpien el desorden de la sala! ¡Vamos! Hoy es mi día dorado y tengo invitados ¿Debo cocinar, limpiar, hornear panecillos, hacer el té? ¿Qué hacen todavía sentados? Ah, cariño, pero estábamos jugando Atari Nada de peros ¡Vamos, jueguen en la habitación de Shakir! ¡Vamos, querido! Chanán, vamos, ve a prepararme las cebollas Tengo un libro en la mano que dice mitología griega ¿Y me estás diciendo que me levanta y te prepara unas cebollas? ¿Crees que eso es posible? Si no estás en la cocina en tres segundos No podrás ir a la exhibición de arte el fin de semana ¿Crees que eso será posible? Me encantó la comida, Cadrille ¿Me darás la receta, cierto? No, no lo haré ¿Por qué? ¿Y por qué debería dártela? Búscate tú la tuya No seas una aprovechada Oigan, con su permiso, pondré mi oro para este mes aquí Yo haré lo mismo Pondré el mío también ¿Eh? ¿Qué clase de oro es ese? No tuve tiempo de pasar por la joyería Así que revisando en casa encontré este Lo tomé, lo limpié Y luego vine aquí Oh, oh, pero hay algunos escritos extraños sobre eso Esta no es una moneda de oro normal Quizás sea una moneda de oro que mi esposo encontró durante una excavación Estamos haciendo una liga, ¿cierto? Claro, claro ¿Quieres jugar, Najee? No, gracias, Neyati Y mi nombre no es Najee, es Chanan Pero pareces mucho una Najee ¿Qué quieres decir? Solo que realmente tienes cara de Najee Y tu hermano acá tiene cara de servente Sí, su cara dice servente, sin ninguna duda Pero lo llamaron Shakir Pero la verdad no parece un Shakir Y su padre, su cara grita Karuman Neyati, por favor, ya cállate Hijo, ¿dónde está el segundo control? Oh, se quedó abajo ¿Y qué estás esperando? Ve y búscalo Bien, voy Y yo la verdad no parezco un Neyati Tengo cara de Abdul Mahmood Abdul Mahmood ¿Qué pasó? Hijo, este lugar parece joyería Papá, las señoras se convirtieron en oro ¡Hurra! Somos ricos Vayamos a venderlas ahora No seas tonto, Neyati ¿Cómo crees? Es domingo Las joyerías están cerradas Interesante Espera un minuto Por supuesto Midas Sí, Midas ¿Qué es Midas? Aquí está Midas convierte en oro Todo lo que toca ¿Qué es eso? Espera, ¡alto, alto! No toques esa moneda de oro, Shakir ¿Por qué no? Es muy misteriosa ¿Misteriosa? Sí El dios griego Dionisio Estaba impresionado Por la hospitalidad del rey Midas Y le dijo a este Que podía pedir un deseo ¿Un Atari último modelo? Claro que no Midas pidió el poder De convertir en oro Todo lo que tocaba Y se cumplió Lo que sea que este rey tocara Así es Debió ser una vida muy dura Imaginen ¿Qué hacía cuando le picaba la nariz? Tal vez hizo que alguien más Se la rascara No dejaría que nadie Me rasgue la nariz Espera un minuto Salih El esposo de Berring Era arqueólogo Tal vez él pueda explicarnos El misterio Tras este oro Solo hay una manera De resolver este misterio Somos Increíbles detectives Sí, genial ¿A dónde fueron? Oigan Espérennos ¡Alto! No podrán resolver este caso Sin nosotros Andando en el yati Déjame agarrar Algunos pastelillos Así vamos comiendo La señora Berring Y su familia Deben vivir aquí ¡Oh cielos! Está lloviendo almohadas ¡Camina! Vaya ¿Qué es esto? Un chaleco, Ramsey ¿A quién le pertenece? Debemos averiguarlo Me parece que es hora De usar la lupa supersónica ¡Tutururú! ¡Tutururú! Lo siento No es esta Por accidente Compré un catalejo ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Cómo es que perdí Solo esa cosa? ¿Estaba buscando esto? ¿Qué? ¿El oro de midas? ¿Cómo es que tú lo tienes? Deberías preguntarle A su esposa Escuche Todas las señoras Se convirtieron en oro ¡Oh Dios mío! Por amor al oro Traje a casa la caja Que encontramos En las excavaciones Para mantenerla a salvo Pero parece que mi esposa Tenía curiosidad Y revisó la caja Deje de hablarnos De su matrimonio Y díganos Si sabe cómo revertirlo Esperen chicos Si la maldición Se liberó Y salió de la caja Otra vez Eso significa que ¿Qué? ¿Qué significa? No nos mira así ¿Qué? Ya díganos ¿Acaso tengo algo En mi nariz? Se acercan Los guardias dorados Si no tenemos La lupa Podemos trabajar Con el catalejo ¿Cómo haremos? Así amigo ¿Qué hacen los catalejos? Hacen que los objetos En la lejanía Se acerquen Si llevamos esta cosa Lejos y miramos A través de él Lo inspeccionaremos Sin problema Mi cerebro Se acaba de freír Vamos Toma esto Y vete lo más lejos Que puedas Corre 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 Bien En primer lugar Este es un chaleco Blanco Estamos de acuerdo En eso Ahora en segundo lugar Veo un par De guardias dorados Aterradores Corran por su vida Esos son los guardias dorados ¡Ay! ¡Alto! Tenemos que irnos Ahora Suban No pueden Atraparnos Ya, 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 ya ¿Puede alguien Explicarme Qué es lo que está Pasando aquí? Pues el asunto Es que Como gran detective Déjame decirte Lo que pasa Estos guardias dorados Provienen del planeta Plutón Obviamente Y como se quedaron Sin chaleco Están tratando De quitarnos Los nuestros ¿Vieron qué rápido Fui resolviendo el caso? Ahora escuchemos Su versión, señor Salí Mientras excavamos En la casa de Midas La semana pasada Encontramos una caja La cual tomé Para llevarlo al museo Pero cuando Berrin Tocó la moneda Que estaba allá adentro Los guardias dorados Cerca de la tumba Debieron despertarse Y ahora harán Todo lo posible Para recuperar ese oro Tal parece que Ese mito en realidad No era un mito ¡Exacto! Es lo que yo acabo de decir Papá Ahora La pregunta más importante ¿Cómo vamos a regresar A mamá y a las otras señoras A como estaban? La respuesta Debe estar en un solo lugar La estatua de Midas Amigos Pueden subir la calefacción Me estoy congelando Aquí atrás Vamos Gírenlo al tres Ya llegamos Este es el lugar Donde se encontró el oro Neyat y él se ve más genial Que nosotros Pero somos Increíbles detectives Tenemos que resolver esto ¿De acuerdo? Así que Debemos hacer algo Que nadie espere Que nadie sepa Cuál es tu siguiente paso Somos unos genios ¿Qué rayos hacen? Olvídese de ellos ¿Qué haremos ahora? Hay que bajar Y encontrar la estatua de Midas Rayos Los encontraron Están siguiendo el oro misterioso Los voy a detener Apresúrense y bajen ¡Saltan! Qué interesante Esto parece una herramienta De cálculo Para hacer matemáticas Y hay números en ella Vaya Estos pueblos antiguos Eran inteligentes Oigan chicos Miren esto Encontramos un artefacto Histórico genial Es una herramienta De cálculo matemático ¡Tatarán! ¡Tarán! Papá Es una calculadora Vaya ¿Estas personas en el pasado Tenían calculadora? No Probablemente se le quedó Algún arqueólogo aquí Debemos apresurarnos A encontrar la estatua Así que chiste ¡Eh! ¡La estatua! Papá Eres asombroso Encontraste la estatua ¿Eh? Sí Tal como lo plané El increíble detective Lo hizo de nuevo ¿Qué dice? Es un idioma extranjero A un lado Yo estudié inglés En la secundaria Hello My name is Neyati How are you? No puedo creerlo Encontraron la estatua Mira ese sujeto Voló con su camioneta Aquí abajo Y ahora solo habla De la estatua Menos mal cubrí el agujero Con la camioneta Eso retrasará Los guardias dorados ¿Eh? ¿Qué dice aquí? Quien desentierra El tesoro del rey Midas Vivirá por siempre Atormentado por la maldición ¿Y ahora? Ahora lo que debemos hacer Es devolver el oro ¿Qué sucede? Su camioneta Está cobrando vida Ramsey No, son los guardias dorados Están empujando la camioneta Oh no ¿Qué vamos a hacer? Sabemos exactamente Qué hacer Porque somos Increíbles detectives Tomen estas Y empiecen a acabar Tenemos que enterrar La estatua Espero que funcione Empújale Chatsy Con todas tus fuerzas Tenemos que ser Los héroes Hoy Vamos De prisa De prisa Más rápido Más rápido No puedo más Muévete Neyati Retrocede Oh cielos Están aquí Ramsey Vamos con todas Sus fuerzas Todo el mundo Está empujando algo ¿Te diste cuenta? Ya no puedo Seguir más Ayuda Ayuda Salte Oh no Mi camioneta Es de prisa Más rápido Apresurémonos Sí Lo hicimos Lo hicimos Mira y no más Vencimos a la maldición Pronto tendré que comprar Una camioneta nueva Ya que de todos modos Los dos son geniales Gracias por ayudarnos Increíbles detectives No nos agradezca Señor Salí Realmente apreciamos Que haga su trabajo Con tanta pasión ¿Cierto Neyati? Sí Es verdad Apreciamos eso ¿Era bromeando Cuando dijiste Que no me darías La receta de tu comida? Claro que no Saime No te la voy a dar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Ya salió Ya salió Ya salió Ya está a la venta Finalmente Ya salió ¿Qué pasa? ¿Te ganaste la lotería? Ya salió Ya salió Finalmente Es suficiente ¿Qué diablos está pasando? ¿Eh? ¿Qué haces aquí Neyati? He venido a atrapar al ladrón de neveras Ramsey No inventes cosas Neyati Tienes hambre y no tenías comida y viniste aquí ¿Cierto? La comida de aquí es genial Ramsey No puedo evitarlo Olvidemos el refrigerador por ahora ¿Por qué tanto escándalo hijo? Al fin salió mamá El videojuego que he estado esperando desde hace mucho Profesor Cazador de Alienígenas 3 ya salió Así que ¿Todo esto es porque estás emocionado por un nuevo videojuego? Sí Así que ¿Me dan dinero para poder comprar y descargar el juego? ¿Ah? ¿Dinero? De ninguna forma Compraste uno la semana pasada Pero por favor papá Tengo que jugar a este videojuego Entiendo hijo Pero tengo que gastar el dinero que gano sabiamente para mantener esta casa Hay un tiempo para todo Pero por favor ¿Qué tan difícil puede ser manejar el dinero? Si me dejas administrarlo Atenderé las necesidades de esta casa Y tendré ahorros para comprar toneladas de videojuegos Grandes palabras de un niño pequeño En la televisión dijeron que a los niños hay que darles Grandes responsabilidades para que ganen confianza ¿Y qué debo hacer Cadrille? ¿Darle todo nuestro dinero a Shakir solo para ver? ¿Cómo lo usa? Creo que deberíamos arriesgarnos Estamos acabados ¡Acabados! Shakir Ya que dices que usarás el dinero sabiamente Toma Es mi tarjeta de crédito Eres responsable de todos los gastos de la casa Bien Ahora observa Cómo este chico administrará genialmente este dinero ¿No crees que le hace falta un poco de merengue? Déjame ver Aquí, mira ¡Ay, ay! Se me resbaló Lo siento Creo que ahora le falta un poco más de merengue En fin, me voy a casa Vamos, vamos Lleva esta hasta el salón de la casa Ten cuidado ¿Qué es lo que te pasa, amiguito? Aún quedan muchas, así que ve y regresa ¡Ve! ¿Pero qué? ¿Qué pasa ahí afuera? ¿Acaso alguien se está mudando? ¿Estás listo? Tú me dices Suéltala No No estoy listo Señor, necesito firme aquí Ya casi hemos terminado Claro, gracias Que tengan buen día Esto es alucinante Estoy en el espacio Casi, casi puedo tocarlo ¡Lo tengo! Es una cabeza espacial ¿Dónde quedó mi sofá? ¿En dónde dormiré? Shakir, conseguí esta maqueta de meteorito No es una maqueta, Yanan Es un meteorito real Lo traje del Área 51 ¿Te gustó tu regalo? ¡Por supuesto! ¡Me encanta! Iré a inspeccionarlo ahora Hijo, ¿qué es todo esto? ¿Cómo compraste todo? Con tu dinero, papá ¿Lo olvidaste? Yo soy quien administro la casa ahora Explícame algo ¿Por qué hay una piscina con pelotas? ¿Y por qué mi padre duerme en ella? ¡Au! No estoy durmiendo Estoy descansando los ojos Mira, papá También te he comprado algo ¡Tarán! ¡Mega diente! Motor V8 500 caballos de fuerza Y ruge cuando tocas ¡La bocina! ¿Rugió como un tigre? ¡Oh, vaya! Ahora estoy en la cima de una montaña ¡La vista es increíble! ¡Todo se ve tan real! ¡Oh! ¡Y esto es un melón! ¡Un melón de montaña! ¡Esa es mi cabeza, Neyati! ¿Puedes soltarme? ¡No, es un melón! ¡Ay, ay, ay, ay! Señor Shakir, cena lista ¿Quién es él? Este hombre es nuestro chef, papá Le traje pato a la naranja Como usted pidió, señor Soy un pato y estas son naranjas Realmente no sé qué estoy haciendo aquí ¡Ay, ay! Eso se siente genial Muy bien, ya es suficiente Vamos, Shakir Vayamos de compras antes de la cena, hijo De acuerdo, mamá El helicóptero nos espera ¿Helicóptero? ¿Mhm? ¿Por qué me tocas la nariz, Neyati? Oh, no, no puedo acceder a la configuración Tu nariz está ahí, Ramsey No puedo acceder a la configuración ¡Muévanse, niños! ¡Vamos, Ramsey! ¡Sálgan de aquí! ¡Pronto! ¡Corran! Muy bien, señor Los recogeré dentro de dos horas ¡Bien, gracias! Jabón líquido Esponja Macarrones Pasta de tomate Huevos Mantequilla La pasta de dientes cuesta ¿15 liras? ¡Ah, Dios mío! ¿Cuánto cuesta el papel higiénico? ¿20 liras? ¿Estas cosas son normalmente tan caras? No lo creo Quizás haya un error El queso 15 liras El peperoni 25 El helado 30 La carne seca 40 El champú 50 ¡Todo es muy caro! ¿Por qué gritas, hijo? ¿Estás bien? Su total es de 450 liras ¿Qué? ¿450? Eso es mucho dinero ¡No me diga! ¡Ah, no me queda tanto dinero! ¿Qué voy a hacer? Ven, mamá Nos vamos Shakira, ¿dónde vas? ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! Demasiado caro Todo cuesta mucho Me siento mareado ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Llévanos a casa! ¡Rápido, por favor! ¿Tienes dinero, hijo? Porque costará mucho Mucho dinero ¡Ah! ¿Quién diablo eres? ¡Vamos, mamá! ¡Andando! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! ¡Mucho dinero! Mamá, no creo estar listo Para todo esto Tranquilo, hijo Vamos a casa Habla con tu padre Quizás él pueda darte Algún consejo ¡Papá! ¡Papá! Oye, hijo ¿Por qué gritas? ¡Ah! ¡Monstruo! ¿Qué monstruo? Soy yo, tu padre ¡Ah! ¡Monstruo! Tranquilo, Shakira Es una máscara La encontré entre la basura Que compraste Papá ¿Por qué están todos En la oscuridad? ¿Por qué crees? Preguntemos a tres personas Y veamos qué responden ¿Por qué olvidaste pagar La factura de la luz? Porque Shakir No pagó la factura de la luz ¿Me repiten la pregunta? ¿Es por mi culpa? Así es, hijo Solo mira No hay electricidad Ni agua Ni gas Encontré esta lámpara de aceite Usémosla por ahora ¡Qué bueno que tenemos Una piscina de pelotas! Eh... Papá... Eh... Papá, yo fracasé No pude administrar la casa El dinero no alcanzaba para nada Todo esto parecía tan fácil Pero descubrí Lo difícil que era El estar en tu posición Ahora, por favor, ayúdame Necesito hacer que esto funcione Mmm... Bien Has aprendido tu lección Lo cual es bueno Dime ¿Cuánto dinero nos queda, hijo? 250 liras Aún faltan siete días Para fin de mes Es imposible Que sobrevivamos con eso Me gustan los retos Ahora Tenemos que formular Una estrategia Para esta tarea ¿Pero cómo? Planteemos esto aquí Y cosechemos esto de aquí ¡Qué entretenido videojuego! ¿Eh? ¡Un momento! ¡Claro que sí! ¡Nos enfocaremos como si fuera un videojuego! Eh... ¿De qué hablas? Bueno Primero veremos el dinero que tenemos Y cuántos días nos quedan Luego Gastaremos dinero Solo en emergencias Necesito un gran telescopio Para revisar los cráteres de Marte ¿Puedes darme algo de dinero? Por ejemplo Este es un rotundo No No, Janan Oigan Necesito un microscopio Para revisar las galletas del supermercado ¿Podrían darme dinero? Ni siquiera escuches eso Ni siquiera escucho eso Necesito un megáfono Para gritarle a los niños Que juegan al fútbol en la calle ¿Qué decimos a eso? No, abuelo Cocinaré esta noche Necesito dinero Para comprar aceite vegetal Necesito 10 liras Muy bien Es una emergencia Dale el dinero Aquí tienes, mamá 10 liras Ahora tenemos que intentar ganar dinero ¿Pero cómo, papá? Venderemos algunas cosas no deseadas ¡Auch! 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 Me quedé atascado en la pared ¡Glish en el juego! ¡Auch! Compraste muchas cosas innecesarias para la casa Vamos a venderlas Y ganaremos dinero con eso ¡Vamos, gente! ¡Acérquense! Tenemos un meteorito ¡Una máscara monstruosa! ¡Acérquense! ¡Vamos! Vengan, amigos Aprovechen de llevarse esta pasta dental medio llena Si la compras mitad vacía Es gratis Al igual que este chiste ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué está miando? ¿Qué es esto? No puede ser esto, por favor Es un becarga Sí que está bien Estarado ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Sobrevivimos! ¡Y con dinero de sobra! ¡Administramos la casa hasta fin de mes! ¡Hurra! ¡Lo hicimos! ¡Ganamos! ¡Yupi! No tengo ni idea de lo que está pasando. Solo tengo muchas ganas de celebrar. ¡Yupi! ¡Buen trabajo, hijo! Sabía que podía confiar en ti. Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin papá. Hijo, tengo buenas noticias. Tengo 20 liras de sobra. Lo suficiente para comprar el juego que quería. ¡Viva! Iré ahora mismo a comprar el profesor cazador de Alienígenas 3. Hijo, ¿no lo compraste cuando te di la tarjeta de crédito con todo el dinero? Eh, papá, cuando me diste la tarjeta de crédito, me olvidé por completo de que podía comprar el juego. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Estoy muy aburrido. ¡Guerra de pelotas! ¡Sí, guerra de pelotas! Me alegro de no haber vendido esto. ¡Alto! ¡No hagan eso! ¡Yujú! ¡Lanzamiento bombástico! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Tomen esto, chicos! ¡Toma esto, mamá! ¡Una melancho aquí! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Muy raro! Oye, este nuevo dron que compraste es genial. ¡Ja, ja! Solo observa, será genial. ¿Dónde está el globo de agua? Aquí tienes. ¡Mmm! Bien, de acuerdo. ¡Preparados para el despegue! ¿Qué es eso? ¡Ay, es el globo de agua! ¡El 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 globo de agua! Pongamos esto aquí. Bien. ¿Por qué todos me están mirando? ¡Ah! ¡Basta, estúpida cosa! ¡Ay, se volvió a caer! ¡Te ordeno que te quedes ahí! ¿Neyate? ¿Pusiste el volante? ¿Quién es usted? Me aparecen todas partes. ¿Yo? Soy el director de este lugar. Saldré cuando quiera. Ve y pon ese volante. Te estoy vigilando. Te estoy vigilando. Me da mucho miedo ese sujeto. ¡Ay! ¡No puedo hacer que este volante se pegue! Da igual. Mejor lo sostengo por ahora. ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos, muévanse, muévanse! ¡Habran paso a los profesionales! ¡Oh! El chico genial de la escuela está aquí. Yo solía ser genial como él. Tenía zapatos con luces. Aún los tiene. ¿Qué puedo decir? Los amo. ¿Están listos para una carrera llena de adrenalina y emoción que une a la ciudad de Estambul? ¡Sí! Entonces preparen sus drones. ¡El ganador se lleva el premio! ¡Erzan! ¡Decidido! ¡Debemos ganar ese premio! ¡Vamos! ¡Debemos prepararnos! ¡Eso es maravilloso! Shakir. ¿Por qué no participas en la carrera? Yo no tengo un drone, Neyati. ¿No tienes? La verdad no. Ve y pídelo uno a tu papá. ¿Crees que papá me compre uno? Dirá que es demasiado caro. No lo creo. Porque el otro día escuché a Ramsey decir muy claramente... ¡Ojalá viniera uno de mis hijos y quisiera que les comprara un drone! Sí, eso fue lo que dijo. ¿Hablas en serio? Nunca bromeo sobre estas cosas, Shakir. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? ¿Quieres un drone? ¿Estás loco? Esas cosas son muy costosas. Esto no es lo que me dijiste, Neyati. ¡Oh, oh! Vamos, Neyati. ¿Por qué engañas a mi muchacho solo porque quieres un drone? Realmente necesito ese drone, Ramsey. Vi que un niño en la escuela tenía uno. ¡Se veía muy genial con él! Neyati, seamos honestos. Tú ni siquiera sabes qué hace un drone. Sí, pero tiene luces parpadeantes. Me gustan mucho las luces. No importa, papá. Está bien. Subiré a mi habitación. ¡Bien hecho, Ramsey! Enciérralo en su habitación. No se le puede dar a los niños todo lo que quieren. No, Ramsey. No lo dejes irse triste. Es solo un niño pequeño. No rompas su corazón. Cómprale ese juguete. ¿Eh? ¿Qué haces dentro de mi conciencia, Neyati? Como sea. ¡Oye, Shakir! ¡Espera! ¿Ah? ¿Sí, papá? Oye, hijo. Este juguete llamado drone es muy caro. No tenemos tanto dinero. Pero... Pero... Con mi habilidad para las herramientas y tus talentos de diseño, podemos hacer nuestro propio drone. Dime, ¿qué dices? Mmm... No lo sé. ¿No sería muy complicado? ¿Podemos hacerlo? Por supuesto que podemos. ¿Cómo crees que se creó el Internet? Con un destornillador y un recipiente de plástico sucio. ¿Hablas en serio? No. Solo quería fingir que sabía mucho acerca del tema. Y no molestes, Neyati. ¡Dale un millón de dólares! Ya vete de aquí. Eso no existe. Incluso así no sabes nada de números. ¡Suscríbete al canal! ¡El dragón rojo listo para el servicio! ¡Mira nada más! La verdad, no sé cómo usarlo. Yo tampoco. Tranquilos. Déjenmelo a mí. ¡Vuela, dragón! ¡Vuela! ¡Hacia las estrellas! ¿Qué rayos estás haciendo, Neyati? ¡No funciona así! ¡Tiene un control! ¡Ay! Entonces tiraré eso también. ¡Ah! ¡Shakir! ¡Atrápalo! ¡Muchacho! ¡Atrapa el control! ¡Ah! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Touchdown! La cantidad de motores no es compatible con la aerodinámica. La aleación de metal es duradera, pero reduce la velocidad. ¿Ah? ¿Cómo sabes todo esto, pegajoso Tanju? ¿Ah? Escuché eso en alguna parte. ¿Qué es eso brillante en tu gorro? ¿Es una insignia de aviación? Para nada. No, 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 no. Eso ya estaba en mi gorro. ¿Nos estás ocultando algo? Oh, muy bien. De acuerdo. Me atraparon. Solía ser piloto. Puedo volar cualquier cosa que tenga motor y alas. ¡Perfecto! Encontramos a nuestro nuevo piloto. ¿A mí? Tanju, ¿te unirías a la competencia de drones? ¿Puedes hacer que esta cosa vuele? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¡Está fuera de control! ¡No puedo controlarlo! ¡Cállate! 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 ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡No puedo! ¡Oh, rayos! Supongo que nos quedamos sin suerte. Estamos en la primera carrera de drones de Estambul. ¡Bienvenidos! Invitaremos a nuestros competidores al podio en breve. Señor, aún no hemos comenzado. Lo siento mucho, señor. Supongo que el combustible para cohetes fue demasiado esta vez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Definitivamente vamos a ganar! ¡Mira a los otros participantes! ¡Todos son perdedores! ¡Unos perdedores! ¿Ah? ¿Perdedores? ¡Alguien habla de nosotros! Bien, chicos. Toda la suerte que necesitaremos está justo aquí. Aquí tenemos un trébol de cuatro hojas. Otro trébol, pero esta vez sin cuatro hojas. Y también una herradura. ¡Herradura! ¡Ten! ¿Por qué haces eso? Dijiste lanza una. Dije herradura, no lanza una. ¿Cómo puedes malinterpretar eso? Equipo Dragón Rojo, diríjanse al área de salida. Esos somos nosotros. ¿Estamos listos? ¡Oh! 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 Creo que vamos a necesitar un poco más de suerte. ¡Y damos comienzo a la carrera! ¡Oh! ¡Oh! Ustedes también lo vieron, queridos amigos Después de una feroz competencia, la carrera termina en empate Garra Salvaje y Dragón Rojo cruzaron la línea de meta al mismo tiempo Para determinar al ganador, tendremos una última y emocionante carrera final ¡Sí! ¡Garra Salvaje y Dragón Rojo cruzaron la línea de meta al mismo tiempo! No puedo creerlo Llegamos hasta aquí, todo esto es gracias a la suerte Y esa misma suerte los puede hacer ganar, tenemos que hacer algo ¿Qué podemos hacer? Algo malvado, realmente malo Competidores, tomen sus lugares La carrera final está a punto de comenzar Y ahora un anuncio, hemos encontrado un elefante morado que se ha desmayado por comer demasiado Se pide a sus amigos que por favor lo muevan de la mesa ¡Au! ¡Mi manito! Da igual Dará comienzo la carrera final Vamos hijo, trae el control remoto, la carrera está comenzando Está bien papá ¡Tres, dos, uno… ¡comiencen! ¡Vos! ¡Coman polvo! ¿Qué pasa? El control remoto está roto. No funciona, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? El control remoto se averió. Ciencias estuvo jugando con tu control remoto. Debe haber hecho algo. Ya perdimos. Estoy fuera, pero no dejaré que ustedes también lo estén, chicos. Tengo este dispositivo de reducción conmigo. Este científico la verdad es muy tierno. Me dan ganas de apretarle las mejillas cuando habla. Ah, suelta mis mejillas. Bien, los encogeré. Entrarán dentro del dron y así podrán volarlo como si este fuera un avión. Ya con esto no será necesario tener el control remoto. Pero, pero ni siquiera pudimos volarlo con el control remoto. Llegamos aquí solo por suerte. No podríamos volarlo aunque estemos dentro. ¿Qué está pasando ahí? Si no vuelan esa cosa ahora, serán descalificados. ¡Ey! ¡Esperen! ¿Eh? Conozco esa voz. Esa voz es de... ¿Mi tía Anacleta? ¿Qué tía Anacleta? Soy yo, Tanju. Señor Tanju, pensé que no podía volarlo. Eh, me estaba asustado por lo que viví en el pasado. Pero ahora sé que tener miedo no ayuda a nadie. ¡Encójanos, Mirket! ¡Vamos! ¡Viva Aventura! ¡Bien, hagámoslo! ¡Vamos, chicos! ¡Corran, corran, corran! ¿Están listas las turbinas? ¡Listas! ¿Están listos los cabellos? ¡Listos los cabellos! ¡Listos los cabellos! ¡Allá vamos! ¡Esto es increíble! ¡Dragón Rojo ha decidido continuar con la carrera! ¡Sí! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos, ustedes! ¡Vamos! ¿Cómo es posible? ¿Cómo vuelan esas cosas sin un control remoto? No tengo idea, pero no permitiré que nos ganen. ¿Ah? ¿Algo viene? Cielos, ¿qué haremos ahora? ¡Hurra! ¡Una burbuja! ¡Me encantan! ¡Tengo un plan! ¡La línea de meta en la Torre Gálata está justo allí! ¿Pero qué es eso? ¡Una burbuja está siguiendo al Dragón Rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Acabaré con ustedes, Dragón Rojo! ¡Se está acercando, Tanju! ¡Casi está aquí! ¿Eh? ¡Vamos, Dragón! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¡No! ¡Y Dragón Rojo gana la carrera! Y el equipo Garra Salvaje fue descalificado por usar una burbuja. ¡Eres muy genial, Tanju! ¡Qué genial! ¡Viva! ¡Ganamos la carrera! ¡Muchas gracias, Tanju! ¡Buen trabajo, Tanju! ¡Ven aquí! ¡Te daré un beso! ¡Ven! ¡Ya! ¡No, Neyati! ¡No vas a besarme! ¡No te dejaré escapar! ¡Oye, basta! ¡Basta! ¡No puedo verlo ahí delante de mí! ¡Estamos cayendo! ¡Cuidado! ¡No, no, 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 no! ¡Neyati! ¡Ya tengo mi beso! ¡Ay! ¡Nos caímos! ¡Eres tan incompetente, Tanju! ¡Nunca volveré a montar un dron contigo! ¡Capitán, teletransfórtame! ¡Yo me largo! ¡Adiós! ¡Vin Christos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡PC. ¡Adiós! ¡Vin dos! Gracias por ver el video.